La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso de dos jóvenes que habrían agredido a uno de sus compañeros el 6 de junio en una telesecundaria en el Salitre, Querétaro. Se les impusieron medidas cautelares que serán supervisadas por la autoridad. La delegación Querétaro de la Secretaría de Bienestar informó que el inicio del operativo de vacunación contra COVID-19 a menores de 5 a 11 años iniciará el 11 de julio en Ezequiel Montes, Colón y Pedro Escobedo. La directora del DIF Municipal, Laura Garibay, informó que en las últimas semanas incrementó la aplicación de pruebas PCR a través de la línea COVID en promedio de cinco por semana. Realizará municipio de Querétaro megajornada de recolección de Santas el próximo 9 de julio. Aumento de tasas de interés es medida positiva, informó Jorge Camacho, presidente de Coparmex, Querétaro.